La serie escuchan y continúa conociendo a la audiencia en Star Televisión los jueves por la noche. Sigue ocupando un lugar importante en la agenda de Turquía por algunos de sus escenarios. Kanat, el personaje principal de la serie, está constantemente siendo agraviado. Ahora bien, esto ha enfurecido a la audiencia. Los espectadores que reaccionan a esto comparten sus sentimientos en las redes sociales. Una de las producciones más destacadas de la temporada estival, la serie juvenil se destaca por su exitosa actuación, y parece seguir al encuentro de la audiencia los jueves por la noche. A pesar de las duras críticas de la audiencia por las escenas de violencia y bullying, se sigue viendo. El resultado de una investigación sobre la serie Escúchame que surgió en julio llamó la atención. La serie se hizo un hombre firmando un gran éxito. En el comunicado de The Wit, que informa sobre la cantidad de seguidores en Instagram, la serie Escúchame se convirtió en la serie que más aumentó la cantidad de seguidores en todo el mundo en julio. En consecuencia, Escúchame logró superar a sus rivales al ganar 673.000 seguidores en julio. Además, en el último episodio de la serie, hicieron un plan para conseguir el video de Melisa y Ozan Jalil. Mientras Melisa y Ozan estaban lidiando con Jalil, hubo alguien que hizo un juego mucho más grande. Este nombre era Fikret. Fikret cerrará por completo el tema del accidente con el juego que ha montado y quiere garantizar su propia vida. Pero así como en todo juego hay un ganador y un perdedor, este juego también necesita una víctima. Aunque elige a esta víctima como Kanat, Kanat puede salirse con la suya gracias a Asís. Por primera vez, Asís puede salvar a su hermano con el video que tiene a convertirse en una hermandad. ¿Crees que Asís hará tal cosa? Esperando por tus comentarios. Si, amigos, hemos llegado al final de otro video. Puedes llegar al canal oficial de la serie desde la sección de cartas y explicaciones. Si te gusta mi video, no olvides presionar el botón me gusta, deja tu comentario en la sección de comentarios, y suscríbete a mi canal para ver más videos. Nos vemos en próximos videos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.